¿Vos estás a favor del robo? No, obvio. Ok, bueno, yo tampoco. El Estado es un robo. A ver, los... No, no cualquier Estado. ¿Cómo que no? ¿Con qué se financian los Estados? No, bueno, con la... Ah, bien, con impuestos. O, pero a ver, pero... Pero mirá que es fantástico, me encanta tu vocación por la caridad. ¿Sabés qué? Hacela con la tuya, no te metas con mi bolsillo. Hacela con tu bolsillo. ¿Vos tenés derecho de apropiarte el resultado de mi trabajo? No, no, el Estado sí. Pero el Estado lo saca por la fuerza. ¿Por qué vos te creés más que el resto? Yo no me creo más que nadie. Sí, porque me llamaste chorra, que te quiero manotar el bolsillo. Me dijiste que no estoy preparada para discutir. El que no está preparado para discutir sos vos, que me llamó chorra, me quiso decir como que no estaba preparada. Me dijiste violenta, me quise poner un arma en la cabeza como ejemplo. Adivino tu ejemplo. Si pudieras escuchar, abrir la cabeza... Pero vos sos el que no escucha. Pero es que no abrís la cabeza, entonces parece que... ¿Abro la cabeza? ...de un lado sale del otro. La superioridad del capitalismo, además, es moral. Es decir, es un sistema basado en el respeto irrestricto del proyecto. Acabamos, si vos sos el respeto y... Bueno, lo que pasa es que no estás formada. En este momento entró la violencia. ¿A ver qué es estar formado? Pensar en que vos... No, 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 no. A ver, digamos... Pero ¿sabes qué? Te vendría bien un poco de leer a Hayek, a Liz, a Zarrota... ¿Quién te dijo que yo no leo? Si no los leíste, entonces no los he entendido. ¿Pero quién te dijo que yo leo? Poder discutirle a mi ley haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... No, pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, pues... Pero vení, vení, Sol, vení, Sol... Nosotras te apoyamos todas, 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 estamos como vos, lo que pasa es que no... El remate, ¿no? El famoso... ¿Se escuchó, no? Andarse... Andarse... De la cola en Instagram... Y mi ley tiene ese estilo, de denostativo... Lo hizo... ¿Te acuerdas que lo hizo también conmigo? A vos también te... Te inmunió... Acá el tema es... Acá el tema es... Que ya vienen otras notas anteriores... Ahí está... También en net... En el programa que hacen que se llama... Gente opinando... Gente opinando... Un nombre polémico para mí, ¿no? Es gente... Pero más allá de la discusión... Un segundo... Un segundo... Está David Cablin con nosotros en el piso... Y está Sol Pérez en el piso... David, es el momento de decir... No tenés cara de pedir... Perdón... No tenés cara... Pero es que yo no creo que ofendí a nadie... Ahora... Si ella... Preparate para hablar con... Perdón, Sol... Yo... Buen día... Yo... Dice no con la cabeza, Sol... Sol, buen día... Muy buen día para todos... ¿Cómo va? Muy buen día... Está como... Muy buen día para todos... Rod Wilde encadenado... Rod Wilde encadenado... Sí, sí... Bueno, está David acá con nosotros que... Durante todo el verano hemos visto... Por lo menos yo vi tres peleas al aire... Eh... Tres mínimos... ¿No? Igual te digo algo... Eso habla muy bien de ambos... Porque en general la gente... Lo que cree... No, te digo por qué... La gente cree que esto es una guerra de sexos... Cree que esto es misoginia versus... Sí, sí, sí... O feminismo... No, a ver... Yo... Y se lo dije ayer después al aire en... En Gente Opinando a Sol... Yo la respeto de tal manera... De que yo me permito seguir discutiendo con ella de igual a igual... Es decir... Puede ser llamarse Sol Pérez... Gracias... O Cacho Pérez... No, no es por generosidad... Es de convicción... Yo estoy convencido que ella puede discutir... Ahora... Claro que puede discutir... Yo doy fe... Es... 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 Trabaja con nosotros... Es una compañera... Tiene... Tiene un nivel de discusión que se planta... Y se planta con fundamento... Ahora... Puntualmente en el caso Milley... Sí... Que... A ver... Separando que Milley es agresivo... Este... La verdad que... Le juega en un tono muy fuerte... Pero vos tiraste una bomba... Le dijiste... Quería... Andá a prepararte para... No dije yo... Pero... A ver... No se le digo a ella... Perdón Sol... ¿Qué recibiste vos? Perdón Sol... Está Sol ahí... Perdón... Pero no es un problema... Pero no es un problema de cómo lo recibe... Decir qué es lo que dice... Qué es lo que uno dice... Yo no tengo la culpa de lo que ella siente... Mirá... No solamente... No solamente que era muy agresivo... El tono en el que... En el que él me hablaba... Me está gritando acá... Se lo dijo Catalina... Era el tono en el que se dirigía... Y además... Las palabras... Porque... Yo de última estaba exponiendo mi punto de vista... Y no estábamos hablando de ninguna teoría económica... De la cual yo no puedo opinar... Porque no conozco... Sino simplemente estábamos hablando... De la realidad social... De... De... A ver... Yo arranqué con una pregunta muy simple... Que era... ¿Por qué en vez de... Que no exista el Estado... ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los tiramos? ¿Qué está bien eso? Claro... Tenemos un Estado bien manejado... Pará, pará... Arranqué muy bien... Hace muchos años que estás en la tele... Manejaste unos... Manejaste unos tonos de ironía... Que son... A veces... Irritables... Claramente... E irritantes... Y no sabés... Entonces le dice a una chica como Sol... Que me echa corta... Le decís... Querida... Andá a prepararte para hablar con Milley... Es que no digo eso... ¿Qué querés? Yo digo... Para hablar... Con un tipo como Milley... A pesar de yo estar hasta en las antípodas filosóficas... A ver... Él discutía de filosofía económica... Y Sol... Es gente opinando... Sol puede opinar... Realidad social... Ninguna filosofía económica... Realidad social... Exacto... Es realidad social... No es ninguna filosofía económica... Estamos hablando del Estado... Estamos hablando de los impuestos... Los impuestos los paga él... Los pago yo también... Y él me llamó chorra... Que le quiero meter la mano en el bolsillo... Por simplemente decirle que... Los impuestos hay que pagarlos... Los impuestos hay que pagarlos... A él le puede parecer... Que no... Podemos discutir si la plata del impuesto... Va a donde tendría que ir... O si nos sacan más de los que nos tendrían que sacar... Pero él te plantea... Ah, vos... Porque yo pago la prepaga... ¿Y qué hacemos con el que no puede pagar la prepaga? Y si el Estado funcionara... Como tendría que funcionar... Él no tendría que pagarse la prepaga... Porque hoy... Él habla de tener el bolsillo lleno... Él hoy habla de tener el bolsillo lleno... Pero yo... No lo sé lo que hacemos... La pata es la espiga... Ahí está, ahí está... Y la perdonviaste... Yo te voy a decir una cosa... Y escuchá la respuesta... Sol... Sol... A ver, eh... Sin... A ver, yo no hablo con Sol antes... Nada... Vamos a ver unos temas... Vamos al aire... A vos... Ya te está rompiendo las bolas... Mucho... Que por... Por mostrar tu cuerpo en Instagram... Por estar buena... Por estar buena... Por ser una... Una... Una de las estrellas del verano... Te descalifiquen intelectualmente... Cuando hablas con alguien en cámara... Es una cosa que no... Ya no te lo bancan más... Ya me tiene harta... Me tiene podrida... Es algo que ya no me... No me... No soporto... A ver... ¿Vos crees que yo...? No puedo soportar... Ya que no piensen... O que no puede... No puedan... Eh... Entender que yo también tengo una opinión... Tengo un pensamiento... Y lo voy a defender... Y voy a argumentar... Y que te gusta sacar la foto... Lamento si ellos prefieren que yo me quede... ¡Claro! No voy a cambiar eso... Porque me gusta hacer... O charlar de temas... Tal vez más serios... No es necesario que me tenga que tapar... Para hablar de economía... O de cómo veo el país... Yo no le estaba discutiendo la teoría económica... De no sé qué... Le estaba discutiendo realidad social... Y lo que realmente vive... Le digo... ¿Qué vas a hacer con la gente pobre? Me dice... Si vos querés hacer caridad... Sé caridad con tu bolsillo... No me metas la mano en el bolsillo... Pero ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la gente que lo necesita... ¿Cómo va a hablar así de hacer caridad? ¿Sabes las historias? Pasame de vuelta la partecita de Clablis... Si la podés poner... ¿Le dijiste? Yo tenía otra cosa... Andá prepararse para hablar de televisión... No, no... Yo digo... Para hablar... Para hablar de cierta... Él le estaba hablando de una teoría económica... Que es la teoría libertaria... Y ella hablaba de otra... Se llama gente opinando... No es a dos voces... Él no hablaba de ninguna teoría... Él hablaba de súper... Perdón, David... Perdón... Él está hablando de su manera... Que hay como un enfrentamiento permanente... De ella hacia vos... Y de vos hacia él... Evidentemente ahí algo pasa... Pero fíjate Luis... Fíjate vos... Cómo yo manejo... A ver... Eh... Si se quiere... La cuestión televisiva... Que ella una semana atrás... Me dice... Sos ignorante... Con esto... O sea... No me sugiere... Me dice... Sos ignorante... Sos un jeropa... Sos un gil... Y yo sin embargo... A ver... No escuché en ningún otro programa... No, no, no... O la defensa corporativa... No escuché en ningún programa... Hagamos una cosa... Que pongan el tape de cuando te lo dije... Hagamos una cosa... Que pongan el tape de cuando te lo dije... A ver si la gente no piensa... Que con respecto a la... Opinión que vos emitiste... ¿No sos un pajero? ¿O si sos un pajero? No, no... No, no... Porque se estás haciendo la víctima... Y no sos ninguna víctima... Vos te estás haciendo la víctima... Y no sos ninguna víctima... Te voy a decir una cosa... Vos dijiste que... ¿Cómo puedo pretender... Que si subo una foto en bola... La gente va a leer lo que pienso... O va a... Ay... Bueno... Pújelo por favor... Porque este chico se olvida de lo que dice... Y después se hace la víctima... Ningún monólogo... Te estás haciendo el dolobu... De algo que dijiste... Y disculpame... Una cosa es que yo... Ya te lo dije ayer... Una cosa es que vos tengas una discusión conmigo... Parate, estoy terminando de hablar... Dejame terminar... Una cosa es que vos tengas una discusión conmigo... Y yo te diga algo a vos... Y vos me digas algo a mí... Y otra cosa es que vos me quieras desacreditar... Cuando yo estoy teniendo una discusión... Con un invitado... Vos no te podés meter a desacreditar a ningún compañero... Porque eso no se hace... Es de mal compañero... Y encima... Es de mal educado... Tampoco se insulta un compañero en cámara... Tampoco se insulta un compañero en cámara... Eso es mucho más... No, no, querido... Vos me estabas tratando de ignorante... Y de que porque si yo subo una foto... No puedo pensar... O si puedo pensar... Entonces después bancate la que yo... Me dijiste... Tal cual es sexuales palabras... Si vos subís una foto... Después no pretendas... Que la gente lea lo que pones en el pie de la foto... Soy... Tendrías que saber un poquito más... A ver... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto... La discusión tiene un antecedente real... Hay algo que es... Un dato... Es algo fáctico... Cuando alguien... Por una cuestión del cerebro del hombre... Cuando ve una chica en paños menores... Mira esa foto... Y después le dará bola a la frase de Kafka que hay abajo... Como Sol... Pero... Pero si esto es real... Eso está comprobado por la neurociencia... No, vos estás equivocado... El jeropa es jeropa... No importa lo que tenés puesto o la foto que subís... A ver... ¿Qué es lo que no entendés? Si no nos prohibimos... No podemos... No podemos salir a la calle con un short... Y te di un claro ejemplo... Si viera una mina con un escote tremendo... Y tremendas tetas... Y te dice... Corré porque se está incendiando... El... No sé... El lugar en donde estás... Y vos no podés dejar de mirarle las tetas... El ignorante sos vos... Y el pajero sos vos... Ese fue el ejemplo... Y ahí te dije pajero... Vos después te hiciste la víctima... Ese fue el claro ejemplo... Si vos no podés dejar de mirarle las tetas... El error lo tenés vos, no la piba... Sol, Sol... Yo defiendo tus derechos de mostrarte como vos quieras... Hacelo... Hay una realidad... Vos no me defiendas mis derechos de nada... Yo me defiendo sola los derechos... Bueno, está bien... No necesito que vos defiendas los derechos de nada... Porque... No, vos... No, no... Sol... No decir lo que realmente pensás... Sol... Y cuando lo decís quedás expuesto... Como cuando dijiste lo del ejemplo ese... Sol, Sol... Si vos le reclamás respeto a un compañero... Vos no le podés insultar... Y cuando alguien te sugiere... Que te tenés que preparar... Y vos estás equivocado... A lo mejor estás recontra preparada... Y yo te estoy sugiriendo... Y hasta... Te lo digo hasta con... Pero ver... Vos no tenés que hacerle... Hacerle ninguna sugerencia... Ahí viene un programa... Es imposible... Ahí viene un programa que se llama... Gente opinando... Donde ninguno es economista... Solcito un segundo... Para que... Ahí viene un programa que se llama... Gente opinando... Me incluí... ¿Puedo hacer el programa gente de... Bueno, si vos no te sentís capacitado para hablar... No hables... Pablo Nieto es un productor... Pablo Nieto es un productor que lo adoro... Pablo Nieto me dice... Dejame terminar... Se llama el programa... Dejame terminar en América... Por favor... A ver... Cuando yo digo que para hablar con un tipo como Milley... Hay que tener ciertos conocimientos... Me incluyo... ¿Ok? Estuvo... Chicanero... Por supuesto... Hace teatro... Es un programa de televisión... Hace teatro también Milley... Que termina cantando... No es eso... Pero es un tema de Milley... Ahora... Yo me metí al pelo... Perdón... ¿Puedo decir algo? Sol es imposible... A ver... A Sol no la podés eclipsar... A Sol no la podés eclipsar... Es que no pretendo hacerlo... Sol... Sol... Es simpática... Es talentosa... Es preparada... Todo lo que vos quieras... Ya está... Dicho esto... Insisto... Ella reclama falta de empatía... Ah... Pero decís preparada... Como decís... Como decís... De verdad... Si, si... No... De verdad... Si sos preparada... ¿Te parece que la estás cargando peor? Parece... Bueno... Te parece mal... Entonces... Dicho esto... Si, todo nos parece mal todo... Sol... Uno tiene que reclamarle a otro... Para hablar con vos somos ignorantes... No... ¿Sabés qué pasa, David? ¿Por qué no contás que hace días atrás... Y semanas atrás... Que estabas haciendo tel... Que hablabas con un... Eh... Dialecto técnico... Para sentirte superior... Y habías dicho ya... Que estabas dos escalones por encima... No... Porque esto viene con un trasfondo, David... Esto viene con un trasfondo, David... Pero Sol... Sol... Si vos no dejás terminar de hablar... Rápidamente cortás conceptos... Yo te quise decir... Termina de hablar si estás hablando solo... Bueno, escuchá, Sol... Sol, escuchá... Cuando... Una cosa para hacer... Sol, un segundo, un segundo... Sí... ¿Podemos hablar sin descalificarnos? Esa es la idea... Perdón... ¿Qué pasó? Dale, tempo... ¿Podemos hablar sin descalificarnos... Pedazo de pelado de Nier? ¡No, no, Mario! Perdón, perdón... Perdón, perdón... No, 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 no... Me quiero descalificar... Mario, por favor... El palvestido, hijo de una... No, no, no... El palvestido... Perdón... En serio, en serio... No, no, en serio... No, no, porque vos tirás... Sí, está bien... ¿Estás preparada, Sol? ¿Estás preparada? ¿Y la estás diguñando? No, no... Bueno, te parece, digo... Te pareció... Te parece mal... A ver... ¿Vos le dijiste, Sol, yo te doy dos escalones más arriba? No, no... Yo le quería... Yo, por ejemplo, estamos hablando del tema del feminismo... Porque vos tenés una carrera mucho... Vos te condujiste el Telefe... Estás en el panel de Pamela... Estás en una cosa... No le podés tirar tu currículum a Sol Pérez... Eso es de verdura y edotario, eso... Eso no va... Escuchá... Para mí, ¿eh? Estoy hace 30 años en este cuento... Ya... Estás... Estás tantos años como... Como muchos acá... A ver... ¿Cómo vos? Cuando yo le digo a ella... Estamos en la discusión del feminismo... Yo hay cosas que no discuto... Porque yo ya... Siento que... Ya hay discusiones que la perspectiva no me las permito... Yo no discuto, por ejemplo, cupo femenino... No discuto que la mujer tiene que ganar lo mismo que el hombre... Porque el hombre... Pero no se discutía en la época de mí... Pero no me deja... Pero no me... Pero te metes... Chicos, en vez de que él diga lo que discute... Porque no buscan el tepe y ven las ideas retrógradas que tiene... No, no... Pero no discuto femenino, boludo... No discuto más por... Es que ahora nos surduy, boludo... Sí... No, no... Perdóname que te lo diga... No, no... Te estoy tirando las rogas... Escuchá... No, al contrario... Porque yo... Salvaría de eso... Yo no discuto esas cosas porque siempre la mujer debió haber ganado igual que el hombre... Muchachos, hay cosas que yo siento que ya pasé porque esa discusión no la soporto... ¿Y por qué Sol se siente ninguneada por vos todo el tiempo? Porque Sol lo escucha, porque Sol interrumpe todo el tiempo y escucha la mitad de los conceptos... Estoy dejando hablar todo... No di no... No, perdón... Pueden hacer una cosa porque si no es una... Perdón, pero es una boludeada a ustedes y a mí también... ¿Por qué no buscan realmente las discusiones y el pensamiento retrógrado que tiene este hombre... en vez de que nos cuente qué es lo que discute, que está mintiendo? Es que para y no me deja pasar de él, si no nos posaría a todos... Perdón... Si él no se siente capacitado para discutir sobre la realidad económica... Si él no se siente... Si él no se siente... Sol, vos... Ay, flaco, ¿vas a dejar terminar de hablar o no? Sos un denso, por favor, loco... No se puede hablar con insultos... Es un denso este tipo... No, denso no es insultos... No, no, a mí le cae viendo... Denso es una cualidad... Es una, claro... No, no... Déjelo, déjelo... No tengo ganas, chicos, se terminó para mí... Hablemos de otro tema cuando tengan ganas... No voy a decir más nada... Bueno, hablemos de economía, Sol... No, cualquiera... Está el tape, está el tape, está el tape... No tengo más ganas, me cartó... Chicos, si a un momento de un tipo te hartas... Y este tipo me hartó... Y en Viditec lo tuvieron tres semanas ahí... Hablando de cosas y lo recuperaron... Por favor, este es el tape que estaba pidiendo Sol Pérez... Que está caliente como una pipa... Tranquila, Sol... Ahí le digo al productor que está allá... Tranquilo que estamos al aire... Ya somos tendencias... Ya están involucrados... La gente... Dividido todo, ¿no? Dividido, no sé, eh... Más o menos... Dividido las pelotas, decía la gente... David, no te dicen cosas lindas en las redes, pero... Hay de todo, María... A Solcito la tienen en un pedestal... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te metiste hoy en... En vez de decirle Sol... Perdóname, no sé qué... Estás para... Para ver... Es gente opinando... Pero... Te la metiste peor... Vamos al tape que pidió Sol... Porque nos costó un montón... Vidi Tecno... Sí... Una... 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 Una factura que está apagada... Está viendo a Agustín Vila si la apaga o no la apaga... ¿Eh? En Metrovisión la tuvieron que igualizar... La pasaron a Fílmico... Y de Fílmico lo trajeron otra vez acá... Escucha, Solcito estás... Sol estás... Está caliente Sol como una pava... Tranquila... Sí, 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 sí... Muy bien... Escucha... Vamos a ver el tape de donde... La génesis de este problema... Mirá... ¿Quién a mi ley haría falta... Una cierta cantidad de conocimientos para poder...? No, pero... No, pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos... Porque son dos... Pero vení, vení, Sol, vení, Sol... Nosotros te apoyamos todas... Todas pensamos como vos... Lo que pasa es que no... Este era el tape... No, ese no es el tape... No, pero no puedo pasar esta foto yo... Es ese... ¿Qué pasó, Marían? No, porque... Está toda la gente... Está toda la gente... Está involucrada... Las redes sociales están explotadas... Somos tendencias ya en Twitter... Exactamente... Somos tendencias en Twitter... Lo más hablado en Argentina... Lo más hablado en Argentina... Ahora... Y Sol Pérez... Ni a vos, ni a un montón de otros programas... Escuché... Hacer una defensa corporativa... Sí... Con una compañera o compañero... Cuando insulta a otro al aire... A ver... Eso es retrógrado... No poder discutir... No poder debatir... Sin faltar a otro... Porque la estaban... El otro se le tiró encima... La mordía como un colgada... El lunes... Perdón... El lunes... Separo los términos... Dale... El lunes... Mi ley fue irrespetuoso con ella... Yo... Y vos no... Lo único... Yo lo único que tiré... A ver... Vos la apoyás... Pero bajás... Tenés la posibilidad... La tenés ahí del otro... No decís... Solcito... Tranquila, loco... Sol... Somos compañero... Me equivoqué... Pero perdón... Cuando me digan que puedo hablar... Voy a decir mi punto de vista... Pero yo a Sol le pedí disculpas... Una semana antes también... Si ella se sintió ofendida... Pero todos los días le hacés algo... Todas las semanas le hacés una maldad... Pero cuál... ¿Qué tiene de malo decir... Perdón... A ver... Primero perdón... Y segundo... Te amo... Te amo... No, no... ¿Qué dices? Va, pero... Escúchame... Ignorar... Ignorar... Cuando la semana pasada... Sol hizo que hambre... Cuando le dijiste la frase... Sí, sí, se mordió... Y me dijo... Qué ignorante sos... Y a mí no me insultan... No me paré y me fui... Cuando me... ¿Me pueden dejar decir algo, chicos? Por favor... Sí, sí, sí... Porque quiero... Quiero ver si puedo hablar la paz... Antes de que se vuelve... Bueno... Yo les voy a decir... Sí, sí... Dale, dale... Mira... Todo esto empezó por las ideas que él tiene... De que una mujer no puede ser libre... Mostrarse como quiere y pensar... No entendí nada... Por eso yo le dije... Si vos pensás que una mujer... Bueno, me vas a dejar terminar de hablar... Flaco, sos un denso... Te da cuenta... No, 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 no... ¿Qué densidad? Pará, David... Dejáme terminar en serio... Ahora dale... Que tengo que cerrar... Dejáme terminar... Flaco, sos un denso... No se puede... Perdón, Sol, perdón... Dale... Terminá y cerrá, por favor... Yo dije que... Era un ignorante el que pensaba... Que una mujer... Que la capacidad... De inteligencia... Una mujer tiene que ver... Con la cantidad de ropa que se pone o no se pone... Porque vos podés agarrar una mina... Que viene del medio del bosque... Que en su vida tocó un libro... Y a una mina que tiene un montón de títulos... Y a la que tiene un montón de títulos... La dejás en bolas... Y a la que viene del bosque... La vestís toda cerradita... Y qué sé yo... Y te parece la inteligente... La del bosque... ¿Cuál es el ignorante? Vos soy yo... Y vos sos el ignorante... Por eso le dije ignorante... Y lo voy a seguir manteniendo... Que el que tiene ese pensamiento... Es ignorante... Y no solamente... Esperá... Si está bien o no... Pagar impuestos... Y que él me venga a decir a mí... Que yo soy una chorra... Y le quiero meter la mano en el bolsillo... Porque yo le digo... Que no podés dejar morir a la gente de hambre... Mientras vos tenés el bolsillo lleno... Y lo sigo manteniendo... No lo podés hacer... Eso es violencia... Eso es violencia... Porque él me decía... Violenta a mí cuando... La violencia es eso... Ver a la gente morirse de hambre... Y no hacer nada... Porque vos tenés el bolsillo lleno... Eso es lo más violento que hay... Pero no terminé de hablar... Yo estoy discutiendo eso con mi ley... Y me está diciendo... Violenta, agresiva... Que le quiero meter la mano en el bolsillo... Que me da un ejemplo... Que me pone un arma en la cabeza... Y vos te metés y decís... Disculpen... Pero para discutir con mi ley... Hay que leer... No... Mirá... Si vos no te sentís capacitado para hablar... Porque creés que estamos debatiendo... De filosofía económica... No opines... Nadie te está obligando... Él está viniendo a un programa que se llama... Gente opinando... Pero déjame terminar de hablar... Él está viniendo a un programa que se llama... Gente opinando... Donde ninguno es economista... Y donde... Gente opinando es el mejor... Si vos no estás intelectual... Si vos no estás intelectual... Y tenés tanta capacidad intelectual... Tenés que bancarte las ideas distintas... Con muchísima más altura... Y ahí demostró... Que él no tiene mucha capacidad intelectual... Porque no puede... No conoce banca la opinión... Sol... Sol... Vos no te bancás las ideas distintas... Por eso te enojas... E insultás... Pero no importa... Pero si yo no le dije... ¿Qué insultar? Ay, flaco... Sos un... No, no... Te juro que sos una cosa tremenda... Esto no termina acá... Esto no termina acá... Lo dejo abierto... Como Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3... Son muy sensibles... Son muy sensibles... Son muy sensibles... Te juro que sos muy sensibles... Son chiquitita... Sol... Y cerrá... Dale... Y te cierro... La verdad que era una guerra entre Miguel y ella... Yo no debe haberme metido... Y aparte... Por haberme metido... Este... Se armó este quilombo... Debe haber dejado que esa guerra... Pero por haberte metido... Estás en el mejor programa de la televisión mundial... Bueno... ¿Qué gente opinando? Y te termino con esto... Chiquitito... Hay un error conceptual... En lo de Sol... Me parece fantástico... Que las mujeres muestren... Todo lo que quieran... Lamentablemente... Todavía hay... Tal vez... Jeropas... O gente que... Bueno... Se fija en el Tujes... Y no lé lo de abajo... No significa que yo crea... Que eso está bien... Problema de que lo está haciendo... No de la mujer que es libre... Son libres... Problema de que no puede... No puede... No puede evolucionar... De la mujer libre... Y otra cosa que voy a decir... Bueno... Yo no soy ese... Para que vean el trasfondo de esto... Una vez me habló... Y me tiró palabras técnicas... Y me dice... No sé si me comprendes... Me dice... Porque bueno... ¿Qué te dijo? Busquen el texto cuando me dijo eso... Busquen el texto cuando me dijo eso... Un mensito sensible... No sé si le tiré subrepticiamente... Una cosa así... Subrepticiamente... Subre... Cuando te digas subrepticiamente... Tirale... Él es muy sensible con lo que le conviene... Él es muy sensible con lo que le conviene... Dale Sol... No te ofendas... Me metí mal... La verdad que la del lunes... Es mala mía... La del lunes es mala mía... Sorry... Mala mía... Si pasaba... Pasaba... Esto recién... Esto todavía no termina... Acá... No ha terminado nada... Muchísimos tweets... Está caliente... Tremendo... Hay muchísimos tweets... Explotando las redes sociales... Grosso... Estamos siendo TT en este momento... Por... Por... Por Sol... Sol... Perdóname la... Que te vayas enojada del móvil... No queríamos hacerte poner... Hacer así... Sí queríamos que... A ver si podíamos... Un intercambio de opiniones... Sobre cosas que pasan al... Sobre cosas que pasan al aire... En un programa que se llama... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Qué opinas... Qué opinas... ¿Qué opinas también, no? ¿A quién? ¿A mí? ¿Quién? Ella... Hubo para largo, Mariano... Esto va para... No, 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 no... Tengo al...